saludos def amigos tal vez algunos de ustedes se encuentran muy identificados con este gato en estos momentos y es que justo hoy bitcoin vuelve a estar por debajo de los 20 mil dólares es por eso que queremos hablar en esta ocasión del cuarto reporte global anual de cripto hedge funds 2022 el cual fue desarrollado por pcw el wood una firma de chain analysis y ayma este documento consiste en una encuesta realizada a los equipos de estos fondos sobre el ecosistema de fai y cripto allí podrás ver mucha información de alto valor por ejemplo durante la tercera entrega la de 2021 se pidió a estos equipos que realizaron una predicción sobre cuál creían que iba a ser el precio de bitcoin al finalizar 2022 a lo que respondieron así el 65% dijo que terminaría en un rango de los 50 mil a los 100 mil dólares ya vieron qué pasó en efecto durante este último trimestre del año 2021 bitcoin estuvo entre los 40 mil y los 70 mil dólares cerca muy cerca del rango propuesto pero y que hay 2022 pero antes vale la pena aclarar que la encuesta se realizó en abril cuando ya el mercado venía demostrando debilidad por la subida de tipos la predicción de la mayoría de los encuestados mantiene las siguientes zonas el 35 por ciento de ellos dijo que el rango iba a estar entre 50 mil y 75 mil el 42 por ciento dijo que el 75 mil y 100 mil serían las zonas en las cuales iba a triunar bitcoin y solamente aproximadamente el 12 por ciento de ellos lo ve al finalizar de 2022 entre los 25 mil y 50 mil en conclusión los cripto hedge funds son optimistas frente a bitcoin ya que en el peor de los casos estaremos mejor de lo que estamos en estos momentos pero 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 realmente deberíamos creerle al smart money en estos temas se equivocarán a pesar de toda la información y fuentes que ellos manejan cuál crees que será el precio de bitcoin al finalizar del año por favor deja tus respuestas en los comentarios y no olvides que con defy puedes obtener ventajas tanto de los mercados alcistas como bajistas